¡Suscríbete al canal! En este caso, el programa, el nombre, buenas noches señor alcalde, la intención no es otra que tomarle el pulso a la actualidad municipal de voz de la primera autoridad municipal, en este caso, el alcalde Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches Paco, encantado de estar aquí en tu programa. Para mí también, bueno, pues darle las gracias que acceda a tener este contacto a través de los medios, en este caso, de Digital Cosa de Sol Televisión, pues bueno, para contarnos lo que se ha hecho, que en poco tiempo, pero se ve que ha empezado bien el acelerador, y también si tenemos un poco de suerte, pues arañar un poco lo que se quiere hacer. Llevamos, ¿cuánto? ¿Dos, tres semanas de alcalde? Desde el 15 de junio, y bueno, son tres semanas mal contadas, cuatro semanas mal contadas. Y tengo aquí temas importantes que vamos a hablar, pero ¿cómo le ha cambiado la vida? Me ha cambiado, hombre, realmente he intentado que me cambie poco, porque siempre he sido una persona muy activa, y es verdad que ahora sí tengo una dedicación prácticamente de 24 horas, no me pesa, porque ya mi madre lo decía, que yo era hiperactivo, ¿no? Entonces esto me ayuda a perder un poco de energía, ¿no? Pero sí es verdad que el compromiso y la responsabilidad, pues va empezando poco a poco, pero estoy contento, es una aventura, es un reto, y me lo estoy pasando muy bien ayudando a mis vecinos. De afición músico, ingeniero informático, ¿cómo se encaja todo eso, ser alcalde? Bueno, pues es una cosa para lo que nadie ha estudiado nunca, no existe la carrera de alcalde, es una cosa que tienes que formarte poco a poco. Es verdad que yo llevo en política los últimos tres años, que entré ya por la marcha de un compañero en la anterior legislatura, entré como concejal, y bueno, todo fue un camino de aprender y de prueba y ensayo, intentar... ¿Y afiliado al PSOE cuántos años? ¿Desde cuándo es usted que dijo yo soy socialista? Desde 2007, siempre he tenido mucha inquietud por la política, siempre me ha gustado mucho, y yo era político de cafeterías y de reuniones de amigos, era el tema... Siempre se dice, en la familia está prohibido hablar de religión, no de política... Pues eso usted lo hacía, reivindicar y luchar por las causas justas, ¿no? Siempre de izquierdas, siempre de izquierdas, de una familia humilde, mi padre es albañil jubilado, y siempre hemos tenido dificultades para llegar a fin de mes, sé lo que es intentar llevar una familia a final de mes, y por eso me considero una persona de izquierdas, porque lo he vivido en mi familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues en el año 2007 me afilio al PSOE y empiezo a trabajar en el año 2011, cuando Javier Carnero me da la oportunidad para participar en las municipales de 2011. Así que la capacidad de sacrificio es algo que tiene muy claro que lo que es. Sí, sí, y además lo llevo a gala porque nunca me ha costado, siempre, ya te digo, Paco, he sido bastante intenso y le he puesto mucha pasión a todo lo que hago, entonces, pues, bueno, ahora mismo, pues, estoy encantadísimo, ¿eh? Hay quien dice, alcalde, que ha hecho usted un auténtico trabajo de chinos, o encaje, ¿no?, de chinos, que te dicen, ¿no?, por aquello de la hora de conseguir configurar equipo de gobierno, o en ese caso, conseguir ese pacto de gobernabilidad, ¿no?, ese, tal como se presentaba el escenario político en Benalmádena, era muy difícil, pero bueno, usted se ve que tocó la bola mágica. Bueno, es simplemente capacidad de diálogo y de consenso, y en eso nosotros siempre lo hemos tenido muy claro. Me he considerado siempre una persona muy abierta, que tengo la mano izquierda suficiente, como para implicar a distintos grupos en un proyecto, y eso fue lo que de primera hora pusimos sobre la mesa. Yo no quería un pacto ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco partidos, yo quería un modelo de ciudad. Y sobre ese modelo de ciudad que pretendía, juntamos los programas de todas las fuerzas políticas que estaban dispuestas a apoyar una regeneración o un cambio en Benalmádena. Y sobre ese proyecto de ciudad fundimos los cinco o seis programas, sacamos un acuerdo programático, y a partir de ahí un pacto de estabilidad. Y siempre dejé muy claro, porque había partidos que querían formar parte del gobierno, pero había otros partidos que sin querer entrar a formar parte del gobierno querían participar en ese modelo de ciudad aportando o auditando o haciendo una oposición constructiva. Yo siempre he sido partidario de una oposición constructiva, siempre desde el punto de vista de arrimar el hombro y de intentar sacar adelante al municipio. Entonces, no me dolían prendas admitir que eran cinco de los siete partidos los que estaban en ese pacto de estabilidad y en ese acuerdo programático. Aunque luego solo tres somos los que hemos entrado a formar parte del gobierno municipal. Es decir, que no me gusta cómo lo hagas y te explico cómo se podría hacer. Efectivamente, efectivamente. Y dentro de esa implicación que las cinco fuerzas que representan ese pacto por la estabilidad en Benalmádera tienen con respecto al municipio, yo les propuse a todos ellos la posibilidad... Bueno, además siempre lo he dicho, no me gusta regalar un céntimo de dinero público, pero si la gente trabaja hay que pagarle por su trabajo. Y una persona que empieza a las siete y media de la mañana y acaba a las siete y media de la noche tiene que cobrar un salario y tiene que llevar a su casa con dignidad, por supuesto, tiene que llevar para que su familia pueda prosperar. Entonces, en ese sentido he intentado montar un gobierno y de alguna forma dar esas dedicaciones para que las personas que están en la oposición y quieren hacer oposición puedan también trabajar dignamente por su municipio. Se lo iba a preguntar, pero ya me ha empezado usted el tema, porque lo tengo aquí el primero, porque entiendo que es de justicia, bueno, pues que usted tenga la oportunidad de explicarse. Lo que pasa es que cuando usted es persona experimentada por la edad que tiene ya, por supuesto, lo suyo, pero en esto de la política me tendrá usted que reconocer, bueno, que soy nuevo, efectivamente. Entonces, ya irá usted apreciando con el tiempo que cada periodista interpreta lo que usted cuenta de una manera, que también es lícito, ¿no? Cada uno ve la vida de una manera. Digo, en cuanto a lo que ha surgido, que ya usted lo ha empezado, en cuanto, bueno, pues formar el equipo de gobierno y a la hora del tema de los suerdos de la oposición, bueno, que al parecer no se ha interpretado como usted quería. A ver, explíquemelo usted. Siempre, Paco, me ha gustado dar la cara y es algo de lo que alardeo, no me importa las redes sociales o cuando voy por la calle sin escolta, la gente me pregunta tal o cual cosa, me gusta responder y no me gusta esconderme y siempre digo la verdad. Dicho esto, a mí me llaman los periodistas y me preguntan cuál es el organigrama de gobierno que tengo pensado y les hablo, pues, de cómo quiero organizar mi gobierno municipal y de cómo quiero que todas las fuerzas se impliquen y de cómo hay fuerzas que se implican a pesar de estar en la oposición y cómo hay fuerzas que, estando en la oposición, no quieren implicarse, quieren hacer una política destructiva. De hecho, ya están pensando en futuras, no sé qué, pero están pensando, ya están conspirando desde la sombra y no me parece correcto. Benalmaden a sus vecinos, tenemos más de 9.000 parados durante los meses de invierno y tenemos que buscar soluciones reales. Los políticos no somos los protagonistas, los protagonistas son los ciudadanos y sus problemas. Dicho esto, los periodistas me llaman y yo respondo. Y luego cada uno interpreta cómo cree que le estoy dando. Mi mensaje siempre ha sido dar estabilidad al municipio. Y de hecho, el Partido Popular me duele mucho cuando sale en prensa este pasado martes y dice que los gastos de los órganos de gobierno, bueno, gracias al organigrama que voy a poner en marcha, suponen 200.000 euros más de dinero público del que ellos venían gastando. Y eso quiero desmentirlo aquí públicamente. De hecho, me he traído documentos y estos son, por ejemplo, los gastos de los órganos de gobierno del año 2013, que estamos hablando de 888.000 euros de gastos de órganos de gobierno, lo que cobraban los concejales del Partido Popular, lo que cobraban en el año 2013 o en el año 2014, que eran 885.000 euros. Yo este año me comprometo a decirle a todos mis vecinos que va a haber un ahorro por debajo de los 800.000 euros. Un ahorro, estoy hablando de casi más de 85.000 o 90.000 euros por debajo, los costes de lo que se ha estado pagando hasta ahora mismo en órganos de gobierno. Y encima a ese ahorro tengo que sumarle el ahorro que supone no llevar una escolta, que son 200.000 euros más de dinero público que se van a destinar a la seguridad ciudadana en un municipio turístico como el nuestro. Pero es más, porque el dinero público sale del bolsillo de los ciudadanos. Tenemos, había en la anterior legislatura dos concejales del Partido Popular que no cobraban por el ayuntamiento, a pesar de estos casi 900.000 euros de gastos en órganos de gobierno, cobraban por diputación, que al final es dinero público. Lo que no va a la misma va a subir, pero sale de nuestros bolsillos. Entonces estamos hablando de un gasto de casi un millón de euros en órganos de gobierno. Para que a mí me digan que voy a gastar 770.000 euros, que es la cuenta que hemos hecho, y que gastamos 200.000 euros más que ellos, me parece una desfacheté y una mentira como la copa de un pino. Alcalde, sí, yo entiendo que le hice que lo explique. Entonces, alcalde, cuando se decidió que los miembros de la oposición, en este caso, de los que le han apoyado a usted para que forme gobierno, que tuvieran un sueldo, usted entendía que también hacen un trabajo importante desde la oposición. Bueno, efectivamente, y esa misma dedicación se la ofrecí durante el debate de investidura y en el último pleno extraordinario al Partido Popular. Le dije, firmen ustedes un pacto de estabilidad. Vamos a dejar gobernar a la fuerza que forme gobierno y ustedes comprometanse a dar estabilidad durante los próximos cuatro años en el municipio. Y yo les pongo a ustedes una dedicación para que trabajen por Benalmádera. Y trabajar significa hacer, como están haciendo, por ejemplo, los concejales de Costa del Sol, si puede, o de Ciudadanos, que llegan a las siete de la mañana y se van a las siete de la tarde. Los concejales de Costa del Sol, si puede, van a poner en marcha un portal de transparencia y van a poner en marcha una oficina de rescate ciudadano. Que creo que está funcionando ya en el lugar de Asuntos Sociales, ¿no? La oficina de rescate ciudadano está funcionando ya y es un trabajo que ellos han puesto en marcha. Y ellos no forman parte del gobierno, ni están en la Junta de Gobierno, ni ostentan, no son tenientes de alcalde de absolutamente nada, ni tienen ninguna delegación como titulares. Pero yo no me importa tenerle la mano y decirle, trabajen ustedes igual que he hecho con Ciudadanos. Que eso no quiere decir, alcalde, que tengan la posibilidad y que deben hacerlo, que en cualquier momento, cuando entienden que algo que usted hace no coincide con lo que yo quiero, llamar la atención y actuar de oposición. Efectivamente. Y fiscalizar y todo lo que eso conlleva. De hecho, en el último pleno hubo disparidad de votaciones. Creo que fue una moción de urgencia sobre la fonda y el sentido del voto de Ciudadanos fue contrario o distinto al sentido del voto del Partido Socialista. Y yo no puedo recriminarles nada, ellos están en la oposición. Quizás mi trabajo es consensuar con ellos todos los tipos, todas las medidas que lleven a pleno. Y me encanta, ¿eh? Yo el diálogo es una cosa hasta la extenuación, no tengo ningún problema. Hablamos de todo lo que haga falta dentro del sentido común y la racionalidad que supone gobernar un municipio como Benalmádena. En cualquier caso, alcalde, y permítame que incida, Ciudadanos ha renunciado a esos sueldos, lo que quiere decir que lo que firmaron iban hasta el final. Y sí que siguen apostando por mantener este gobierno. Bueno, entiendo que han renunciado por la presión. A nivel nacional del partido también, de ellos, ¿no? Ellos tienen una directrice. Sí, popular y tal. Pero, bueno, yo creo que al final yo les he exigido y les he pedido que sigan trabajando porque en estas tres semanas han hecho un trabajo encomiable. Y se ve, y me lo dicen hoy, Estados Unidos, con los miembros de la Asociación de Comerciantes de Benalmádena, con la CEP. Y ellos reconocen que Ciudadanos desde la oposición está haciendo un trabajo importante y no reconocen la labor que estamos haciendo en solo tres semanas que llevamos de gobierno. Entonces, yo les he pedido a Ciudadanos, mirad, yo quiero que sigáis trabajando. ¿Es lo que quiere decir? ¿Que el nivel de exigencia de usted va a ser el mismo? Para ellos y para el Partido Popular y para todos los partidos que están en la oposición del gobierno. La diferencia es que, al igual que Ciudadanos y Costa del Sol, si puede, están por trabajar y ayudar. Me encuentro al frente al Partido Popular, que no está por ayudar. Voy a ser un poco de abogado del diablo, alcalde. Entonces, aquellos vecinos que por algún momento hayan pensado. Hay que ver que este hombre, que para mantener al alcalde, se ha visto obligado a dar uno sueldo a la oposición. ¿Qué le decimos? Para nada. No tengo ningún apego al asiento. Estoy donde los ciudadanos me han puesto y en estas últimas elecciones nosotros hemos sacado 700 votos menos que el Partido Popular, pero el Partido Popular tampoco ha ganado las elecciones. Aquí en Benalmádena las elecciones la ha ganado la abstención. Entonces, lo que nos encontramos es un panorama fragmentado con siete partidos políticos, de los cuales cinco han pensado que la mejor opción para gobernar Benalmádena era el Partido Socialista. Y de los 25 concejales que hay en el Pleno, 15 me han votado para que sea su alcalde. Por lo tanto, yo no tengo más apego. El día que estos concejales me retienen su apoyo, me tendré que ir a la oposición y con toda la dignidad del mundo. Siempre con la frente bien alta de haber hecho un trabajo en condiciones por nuestros vecinos. Yo no tengo por qué comprar a nadie. Entre otras cosas, porque ni es dinero mío, ni tampoco me gusta regalar sueldos. No me gusta regalar un céntimo de dinero público. Le vuelvo a insistir que si le doy un salario a la gente de Costa del Sol, si puede, por un portal de transparencia que están haciendo, es porque creo que están desarrollando un trabajo. Desde la oposición, pero están desarrollando un trabajo. Y todo trabajo tiene que estar remunerado. Tiene que ser así. No podemos caer en la demagogia. Las familias tienen que prosperar y llegar a final de mes. Y tiene que ser así. De todas formas, siempre habrá oportunidad de hablar de este asunto. Y además, es como lo otro que dice, el camino nos irá indicando. Sí, efectivamente. Se hace camino al andar. La gente va a ir viendo en los próximos meses si realmente... Y por sus hechos los conocieras, ¿no? Efectivamente. Alcalde, hemos terminado hace unos días la feria de San Juan. Y bueno, pues... También se encontraron usted ahí con... A ver, yo es que... Tengo toda mi vida con algo que se parece al comunicador, ¿no, alcalde? Es decir, vamos a ver, que yo me entere. Porque he leído muchas... Yo lo leo todo. Lo leo todo. Intento contrastar al máximo. Me costa, me costa. Entonces, es decir, empieza la feria y para hacer la feria hay que contratar. Bueno, normalmente lo que es... ¿Qué es lo que ha pasado con los artistas? Porque dijo usted, y yo así lo tiro en el informativo, que bueno, que por culpa de la dejadez del anterior equipo de gobierno no se han podido los artistas que ellos, bueno, cuando estaban, pudieran, obvio, considerar, porque los contratos no estaban firmados. Explíqueme usted. Bueno, normalmente, y siempre ha sido tradición, como las elecciones en este país, las elecciones municipales siempre se hacen en mayo y las fiestas patronales de Arroyo de la Miel, sin persona, en junio. Efectivamente, cada vez que ha habido un cambio de gobierno, un traspaso de poder, el gobierno saliente ha dejado programada... Algo medio hecho, ¿no? ...la feria siempre, en su totalidad, ha dejado programada la feria. Lo que ha ocurrido este año es algo atípico, porque nosotros llegamos y nos encontramos la feria, el esqueleto de la feria, pues la iluminación, las casetas y poco más contratados, pero nos encontramos que todo lo que es el programa de actuaciones de artistas estelares está sin contratar y nos encontramos que los fuegos artificiales están sin contratar. Nos encontramos que los bueyes de la romería de San Juan están sin contratar y nos encontramos que los venenciadores, los chicos que te echan el vino para inaugurar la feria, están sin contratar. Le digo a mi concejala de festejos que prioridad absoluta dejar eso cerrado. Y ese pone manos a la obra. ¿Y qué ocurre cuando se da cuenta de que esos expedientes no están firmados? Porque existen informes negativos desde la vicesecretaría del ayuntamiento, informes que hablaban de fraccionamiento de contratos, de posibles prevaricaciones. Nosotros, yo le digo a mis compañeros, nosotros no podemos firmar esto. Porque entienden que la forma que se ha hecho es en cuanto irregular, ¿no? La forma en que se lleva a cabo el procedimiento no es la correcta. Y los técnicos municipales advierten de ello. Si nosotros asumimos y firmamos a pesar de que hay un informe en contra, estamos incurriendo en una prevaricación. Entonces, le dije a mis compañeros, mira, hay que buscar soluciones para que haya espectáculo durante la feria, pero no podemos caer en ese tipo de... Entonces, la única solución viable que vimos en ese momento fue bajar el precio de los contratos para poder hacer contrataciones a dedo. Porque nos encontramos a una semana del inicio de la feria. Y la única forma de encontrar artistas que fuesen más o menos económicos y que pudiésemos sacar de la feria eran artistas locales. Bueno, que tuvo su parte positiva. Efectivamente, apostamos por los artistas locales, nos ahorramos, que en los próximos días lo dirá la concejal de festejo, una media de 50.000 euros. Y además, pues bueno, tuvimos que cerrar los fuegos artificiales, que serían algo más económico, y los bueyes de la carreta, y prescindimos de aquello que no considerábamos necesario. Luego vi la reacción de la exconcejala de Cultura, Yolanda Peña, pues diciendo aquello de que se había quedado todo listo y que habíamos roto con lo que ya habían preparado. Yo siempre digo lo mismo, si tan claro estaba y si tan seguro estaba de que aquellos procedimientos estaban en condiciones, que lo hubiese dejado firmado, que es lo que habían hecho cualquier otra corporación durante legislaturas anteriores, si te vas, déjalo firmado. Y yo vengo, y yo no hago absolutamente nada, la feria está en marcha, nosotros vamos a la feria, vemos que está todo correcto, y aquí paz y después gloria. Pero no pretendan dejarnos esas piedrecitas en el camino los primeros días de entrar en la nueva legislatura, porque no me parece ni ético, ni de moral, ni me parece lo apropiado. Entonces, bueno, yo... Y digo yo, alcalde, a raíz de teniendo en cuenta la experiencia, que la feria ha salido muy bien, todo el mundo es contento, mucho público en el recinto ferial, las actuaciones genial, pues quizás le han dado la idea para que en las próximas ediciones pues no sea todo artista de alto caché, ¿no? Y le digo, hombre, sobre todo, alcalde, usted que entiende del escenario también su parte de hobby, bueno, pues ese equilibrio entre artistas, no lo sé si lo digo bien, porque en el tema de la faraunda no me manejo muy bien, de élite o gente local, porque también la gente local es una oportunidad, el que le dais, el que tenga un lugar donde cantar y potenciar eso, mira por dónde ha venido hasta bien, hemos descubierto algo. Si algo ha demostrado esta feria es que en Belal Madre hay una gran cantera de artistas, y eso es evidente, esta mañana tiene una reunión con Maica, que fue una de las artistas que participó, una artista local que participó en la feria y ambos coincidíamos en que la cantera que hay en Belal Madre es impresionante, pero es más, también coincidíamos en que todos estos artistas estelares que pueden resultar un reclamo de cara al turismo o de cara a los visitantes de municipios cercanos para llenar nuestras ferias, se pueden programar durante el mes de febrero y si durante el mes de febrero se hace en un procedimiento negociado y abierto con los artistas que queramos, ¿Cómo legalmente procede? ¿Cómo legalmente procede? Dicen los técnicos, no solo vas a tener la feria que tú quieres con informes positivos de los técnicos, sino es que además lo puedes hacer hasta más barato, porque esos artistas todavía no han cerrado sus galas, estamos a principio de temporada y lo que sale muy caro es contratar a un artista cuando está metido ya en plena temporada. Eso es como el que se va de vacación en el último momento, alcalde. Efectivamente, entonces yo creo que es que además es de sentido común si lo que tenemos que hacer es mirar por cada céntimo de dinero público y eso es lo que le he pedido a mi gobierno y a mis concejales que hagan desde el minuto uno, pues preparar, prever ese tipo de actuaciones no va a hacer ahorrar dinero. Bueno, pues ya tiene usted la lección aprendida para el año que viene. Sí, sí. Alcalde, lo ha dicho usted al principio, prescinde de escolta, eso pues tiene un coste económico que es un ahorro importante para las arcas municipales, se han llevado a cabo también más medidas de ahorro. Yo, de eso de la medida de ahorro me lo va a decir usted ahora si lo hicimos aportando y puede cuantificar así por encima, no sé si lo traen los papeles ahí, pero ese tipo de gestos, hombre, es un ahorro importante para las arcas municipales, pero ¿usted cree que los cianos lo valoran? Porque yo el otro día le vi llegar en su coche a una rueda de prensa y bueno, permítame usted, yo no voy a decir si está bien o está mal, eso usted lo sabrá, pero uno está acostumbrado siempre a que lleguen con el costa, algunos con coche oficial, otros que no, cuidado, ¿no? Me sonó un poco extraño, digo, de verdad, el que viene el alcalde, entiéndame un poco la licencia, la sencillez del hecho, ¿no? Me voy a comprar una moto, para ir más rápido, para tener menos problemas pero ¿usted cree que eso la gente lo aprecia? Yo creo que el siglo XXI y lo que los ciudadanos están demandando de la política actual es precisamente normalización y cercanía. Entiendo que si Benalmádena fuese Málaga necesitaría a alguien, un funcionario o alguien que me llevas a los sitios porque la agenda se va y el día da para lo que da, pero gracias a Dios Benalmádena es un pueblecito, es una ciudad de 70.000 habitantes pero donde podemos movernos con cierta soltura. Luego, si tu agenda está bien planificada, puede llegar a todos los sitios y ahí también quería hacerte hincapié en que ya a partir de ayer la agenda del alcalde es pública y creo que somos el primer municipio de toda la Costa del Sol y de toda la provincia de Málaga donde la agenda del alcalde es pública y donde la gente puede ver... Todo el mundo puede acceder y ver lo que... Claro, mi mujer está muy tranquila porque ya sabe dónde va a estar, ya sabe dónde va a estar. Bueno, pero en cualquier caso ¿usted ha notado un gesto que la gente... Claro, ese tipo de gestos que puedan parecer banales a lo mejor o que... Yo creo que son importantes porque te pone a la altura de los ciudadanos y nosotros no podemos perder los políticos nunca esa perspectiva, tenemos que empatizar con sus problemas y yo me considero un ciudadano normal desde el momento que por la mañana llegan dando al ayuntamiento, del momento voy a tomar café al mismo sitio donde iba a tomar café todos los días o compro el pan donde lo solía comprar o me voy a charlar con alguien como hago todos los días y eso es parte de la normalización política. Y eso alcalde quizás también facilita que la gente se le acerque con más... Porque si vas con... Digo yo, no lo sé, yo es que tampoco estoy muy acostumbrado a alcaldes en escolta, ¿no? Por eso digo no sé hasta qué punto eso es lo que entiendan pero que hace que esa... Bueno, que se acerque con más facilidad, Esa barrera... Creo que sí. Y lo es, que no lo sé si lo es. Y en la feria y en las fiestas patronales de estos días... En la romería vi que estuvo usted bastante entretenido. Sí, hombre, la gente se acerca, le gusta acercarse, tocar, preguntarte, quieren saber de primera mano. El otro día me pasaba, por ejemplo, con una chica que es bailarina en Benalmádena y se me quejaba, se me acercó a quejarse porque durante la feria de Benalmádena a Pueblo no se la había contratado y yo me quedé un poco... ¿Y le puede usted explicar? Claro, yo le dije, ¿tienes un contrato? No, no tengo contrato. Es que la anterior corporación, el anterior gobierno municipal se dedicó a hacer falsas promesas pero sin papeles y sin nada. Entonces, la gente quiere preguntar... Hasta ese momento no se dio cuenta esa chica lo que la había... Claro, efectivamente, ya le pude explicar, mira, aquí las cosas se hacen con contrato, hay un procedimiento legal, si tú quieres trabajar porque eres una buena bailarina en la feria, llégate a la concejalía de festejo, hablamos con la concejala, si es posible crear un espectáculo de un artista local que además nos saldría bastante más económico, pero las cosas hay que hacerlas bien y no se pueden vender falsas promesas. Entonces, muchas de estas cosas la gente las descubre cuando se acerque y puede hablar contigo, si no te puede preguntar. Hablando de cercanía, yo de esto que entiendo un poquito los medios de comunicación entiendo, creo, eso es también un poco cercano y un poco atrevido y le voy a explicar por qué. A raíz de esta, bueno, polémica que ha sucedido a raíz de los sueldos de la oposición que ya ha quedado claro que Ciudadanos renuncia a los sueldos y que bueno, que ha dicho que va a seguir apoyando a este equipo de gobierno. Y bueno, este tema suscitó en las redes, las redes, bueno, pues tiene su importancia dentro de la tarta de la comunicación de lo que es la vida pues tiene una cuarta parte, ¿no? Pero bueno, que usted mismo estuvo contestando hasta altas horas de la madrugada a la gente lo que le preguntaba sobre el tema. Usted es un poco atrevido, ¿no? Yo es que lo he visto pocas veces eso. Me parece que hay que dar la cara siempre. Hay que dar la cara. A veces entiendo que hay que esperar un poco porque las noticias se pueden tergiversar y la gente podemos calentarnos por determinadas noticias. ¿Pero no dudó usted nada en meterse en Facebook y empezar a comentar? Bueno, ya el problema ha estado toda la tarde, la gente estaba caliente toda la tarde, yo por la otra gente que está en la red de cuidado. Que está en la red y yo estaba trabajando y evidentemente cuando llegué a casa recuerdo que eran las 10 más o menos conseguí ducharme y sentarme a comerme un yogur y un trozo de queso del ordenador tuve que dar una explicación y lo consideraba necesario y luego vi que la gente lo agradeció y lo que le pide a la gente es que tenga confianza que ya se lo digo que no voy a malgastar un céntimo de dinero público me podré equivocar más o menos pero equivocarse es de humano pero voy a poner toda la carne en el asador voy a dejar la piel para que esto salga bien y ya no solo por mí y por mis compañeros sino por mi familia que vive en este pueblo no le puedo dejar la cara colorada tenemos que trabajar para sacar a todos los vecinos adelante y en ese sentido los vecinos van a encontrar en la calle sin escolta y preguntándome lo que ellos quieran y las redes sociales es otro de los foros donde podemos hablar y si puedo dirigirme a los vecinos y contarles pero es que fue un trato de tú a tú es decir vamos a ver que yo a ver Víctor alcalde yo no es que a usted le quiera porque no tengo por qué aquí ya nos conocemos todos pero uno habla en con relación a los conocimientos y las vivencias que tiene y yo no había visto nunca que un alcalde bueno pues contestara a uno por uno en Facebook entonces me llamó la atención e incluso gente que nos dedicamos a esto de comunicación le hemos comentado y he dicho que atrevido es este hombre no de verdad pero usted puede gustar con gente que entiende la comunicación entonces no sé nos llamó la atención y por eso lo he incluido en esta pregunta hago exactamente lo mismo que si fuera a una cafetería después de acabar contigo la entrevista si llega a una cafetería y un vecino me pregunta algo le respondo pues lo invito a las redes sociales quien me mencionó y quien me preguntaba le respondí así de sencillo alcalde temas importantes porque la vida sigue y que hay que hacer cosas por primera manera y usted bueno se ha dispuesto a hacer muchas y eso el tiempo podrá saber hasta dónde puede llegar esa reunión para el acceso a la autovía y también algo muy bien o Pilar Serrano la senadora efectivamente que me imagino que le hará de puente en Madrid lo de los FOMI eso es muy importante porque es un dinero que si se pierde bueno si yo la semana que viene voy a Madrid además a verme con la secretaría de estado de turismo porque resulta que de los 7 millones de FOMI que nos dieron en el año 2007 5 millones sigue estando en el aire me parece ridículo que después pero por qué están en el aire y por qué no están plenamente justificados ese es el argumento que nos dan desde si que eso es algo que se ha encontrado usted cuando ha llegado ahora claro evidentemente y me lo he encontrado con la sorpresa además de que el Partido Popular dijo que había recuperado esos FOMI y que era haber conseguido salvar ese dinero y que estaba esa subvención ahí y que era y ahora llego y me encuentro que nada de ello es cierto de hecho me tengo que ir en julio a Madrid con el arquitecto municipal para intentar convencer a nivel político y con argumentos en la mano y con argumentos técnicos de que esos FOMI y de que esas obras de que ese dinero que recibimos se ha invertido plenamente en Beral Mádenas y tiene su su contrapartida pero es que con el kilómetro 222 me pasa lo mismo resulta que a esta altura cuando se supone que ya había dinero en los presupuestos generales del Estado dinero insuficiente y que se supone que había una carta del Ministerio de Fomento dando luz verde al comienzo de las obras resulta que ni siquiera el convenio que tendría que haber entre la concesionaria de la autopista y el Ministerio de Fomento está firmado hoy por hoy no hay absolutamente nada entonces voy a Madrid en el mismo viaje tratar de enterarme de cuál es la situación real no quiero engañar a mis vecinos no quiero que ellos se lleven a engaños y considero una obra muy importante que tenemos que impulsar entonces pues si aquí en julio como si aquí en agosto tendremos que ir y mover lo que haga falta para que esa obra sea una realidad y se pueda empezar ya a contar con ella ¿Qué dice usted si hay que ir y se va? Usted se lo ha buscado Bueno, evidentemente hay que ir hay que ir es una forma de hablar es una forma de hablar la reapertura de la Casa de la Cultura por supuesto la semana que viene posiblemente se reabra el salón de actos de la Casa de la Cultura estoy volviendo la semana pasada creo que se van a gastar no podría valorarlo pero entre 10 y 12 mil euros en tapizar las sillas que estaban rotas para poder funcionar en limpiar en arreglar las maquinaria que estaban hasta un millón de euros que nos pensábamos gastar en ese salón de actos me parece que hemos ahorrado bastante y creo que la semana que viene o la próxima va a haber una proyección de Cine Club Más Madera o la actuación de algún artista porque ese salón de actos suele estar cerrado durante los meses de verano para ya a partir del mes de septiembre empezar con su programación habitual que ha tenido durante toda la vida de ese salón de actos y le he pedido a la concejala Concha Cifrián que además es del Partido Popular del mismo signo que el presidente de la Diputación que me acompañe a Diputación para intentar recuperar el millón de euros de subvención de la Casa de la Cultura y emplearlo en otra prioridad para verano almadena pero eso no estaba ya concedido alcalde no se ha perdido pero por qué es otra de las sorpresas que pero lo peor Paco es que tenemos que devolver el millón de euros y además con intereses pues por la mala gestión del Partido Popular pero eso se lo podrá demostrar ¿no? por supuesto que lo puede mostrar el único que tenía que llegar no ha llegado y encima hay que pagarlo el dinero si llegó el dinero lo dio a Diputación creo que en el año 2013 el Partido Popular en verano almadena Paloma García decidió que era para la ampliación del Salón de Actos de la Casa de la Cultura y hoy dos años después como no se ha empezado la obra después de dos prórrogas la última prórroga finalizaba el 25 de mayo de este mismo año y si no se empezaba a construir había que coger y devolver esa subvención con los intereses pues yo me encuentro cuando entró el 13 de junio ya han pasado el 25 de mayo al 13 de junio han pasado una serie de días ya hay unos intereses de demora que pagar además de devolver la subvención además de que se ha pagado un proyecto de la redacción de un proyecto de ampliación para una obra que no se va a hacer es que me parece un despropósito pero es que ha ocurrido lo mismo con aquella famosa franja litoral o obra litoral que se iba a hacer porque Diputación había dado un dinero para hacer una especie de mini paseo marítimo por la zona de Torre Quebrada está la obra terminada pero la subvención también hay que devolverla porque no se ha terminado en plazo y forma entonces me parece una gestión nefasta la del gobierno de Paloma García que ha estado tres años después de la moción de censura y no ha sido capaz de culminar ninguno de los proyectos que traía como cabecera de su programa entonces bueno yo creo que los vecinos cuando nos vean gestionar cuando pase un año sobre nuestro gobierno van a notar la diferencia aparte de que ya estamos dando gestos para que se vea esa diferencia Avenida Generalife otro despropósito otro despropósito porque una de las avenidas más bonitas que tenía Benalmádena y de las más frescas en invierno perdón un momento alcalde fallo ha sido mío no importa estamos en directo y se puede rectificar el tema de la casa de la cultura se va a arreglar 12.000 euros el patio de butacas para funcionar yo sé que usted está aterrizando en esta legislatura pero sigue usted con la idea de hacer algo importante en el auditorio bueno cuando nos reunimos para hacer aquel acuerdo programático entre las cinco fuerzas políticas es verdad que todas llevamos lo que era el cerramiento del auditorio municipal pero es verdad que no va a ser la prioridad ahora mismo no no pero que quiero decir vamos a contemplar nos dimos un tiempo para pensar todos los grupos dentro de ese acuerdo programático cuando se iba a hacer esa ampliación pero bueno que lo tiene usted en mente cuando se pueda y tal lo tenemos en mente pero como usted lo dijo sí efectivamente pero ya está usted con más gente y hay que que no cohabitar solitario y que gobernamos con más partidos y que respetar efectivamente ahora avenida generalife que parece ser que solamente se ha cometido una fase bueno es que hacer una obra yo es que pongo el ejemplo siempre pongo el ejemplo estas cosas para que los vecinos lo entiendan sí forma coloquial yo creo que es lo más acertado como si en mi casa digo voy a reformar la cocina y hago la demolición quito el azulejo quito los muebles y digo bueno ya está ya he terminado ahora tengo que buscar dinero para poner los azulejos y montar la cocina de nuevo eso es lo que han hecho en la avenida generalife han quitado todos los árboles han platado otra serie de arboleras pero el resto se ha quedado igual y cuando preguntan bueno y esto se va a quedar así como que no hay partida presupuestaria prevista para no, decía el PP en su nota de prensa el otro día que tenía el proyecto pero que no había consignación presupuestaria que había que buscarla y yo les pregunto a ellos donde buscamos el dinero en un ayuntamiento que está prácticamente intervenido por el ministerio de hacienda con una desviación sobre el plan de ajuste de 1.800.000 euros donde pensaban ellos buscar el dinero para acometer el resto de la obra que me lo explique porque ellos dicen no, es que lo hemos dejado listo solo para buscar consignación presupuestaria que para que los profanos lo entiendan que es para buscar el dinero pues yo no he hecho abajo la cocina de mi casa si no tengo el dinero para luego volver a levantar los azulejos a hacer la solería y terminar con los muebles si no tengo ese dinero me espero y cuando lo tenga todo lo hago todo de una vez pero bueno se ve que venían las elecciones y que primaba el que se viera que había movimiento porque no había otro movimiento en todo el municipio durante la última legislatura a lo mejor es muy duro pero es la realidad intento ser claro yo pregunto y usted contesta ¿se ha llevado usted alguna alegría? no a ver alcalde alegría si me ha llevado vamos a terminar este primer programa de Buenas Noches Señor Alcalde vamos a buscar un poco en la doma me gustaría porque sé que en la feria ha habido momentos muy buenos muy divertidos y bueno ¿cómo ha sido esa feria? usted como persona como alcalde con los vecinos no sé cuéntame algo ¿cómo ha sido? ¿cuál sería su...? ya me ha contado el tema de los artistas ¿no? que ha surgido problemas pero bueno ¿cómo ha sido personalmente? ¿cómo ha vivido usted la feria? yo la he vivido con mucha intensidad reconozco que he terminado agotado porque por las mañanas me he cerrado en el ayuntamiento a mediodía feria de día por la tarde del ayuntamiento y por la noche feria de noche dormíamos 3 o 4 horas otra vez al ayuntamiento y esa ha sido la tónica de los 6 días de feria me quedo con las alegrías porque es verdad que la ciudadanía me ha transmitido mucha energía querían un cambio querían regeneración y parece ser que han personalizado nuestra forma de gobernar nuestro equipo nuestro gobierno esa regeneración y la gente se te acerca y te da se te transmite esa alegría agradeceros a vosotros también que hayas tenido una caseta en la feria y que se despliegue de medio que gracias a vosotros muchos vecinos han podido ver como el que no haya podido ir a la feria ha podido ver como transcurre la feria y vivirla en primera persona gracias y luego pues bueno he intentado en todo momento no soy yo el protagonista había un encendido de la feria había un reparto de premios había una inauguración de la feria de día y siempre he intentado que sea o la reina de las fiestas o la reina infantil o sus damas de honor o cualquier vecino que pasara por allí quienes inaugurasen quienes fuesen partícipes ese protagonismo he intentado que sean los vecinos yo he estado allí porque tengo que estar y porque represento al pueblo pero yo no soy el que tiene que dar al botón para encender las luces y por eso el día del encendido le dije a la reina de las fiestas esto es responsabilidad tuya y estamos todos aquí pendientes de que tú lo hagas y me parece que es un gesto también que tenemos que dar a los ciudadanos los políticos no tenemos que ser los protagonistas es el ciudadano el protagonista es decir que ya nota usted que es alcalde ya es consciente de ello bueno sí voy asumiendolo voy asumiendolo como esta experiencia va a ser cada semana si usted lo tiene a bien bueno pues habrá muchas más entrevistas muchas más que hablar pero en esta primera entrevista como es una llegada se puede decir a mí me gustaría que para despedirnos ¿cuál sería el mensaje que le daría a usted a los vecinos que han estado viendo este rato de entrevistas y que bueno ¿qué le diría a usted? ¿cuál sería el mensaje? a los vecinos pues que vamos a transformar Benalmádena que durante los próximos cuatro años ellos van a ser protagonistas de esa transformación que le vamos a demostrar que otra forma de hacer política es posible y que se sientan orgullosos de ser ciudadanos de un municipio como Benalmádena porque tenemos todas las cualidades y capacidades para volver a ser un municipio puntero en la Costa del Sol entonces decir a los vecinos que nosotros vamos a trabajar por eso y que confíen en nosotros que dentro de cuatro años lo van a agradecer Alcalde de Benalmádena Víctor Nava muchísimas gracias gracias a vosotros Paco ha sido un auténtico placer muchas gracias señores hasta el próximo viernes ya saben la cita cada viernes se repite durante el fin de semana buenas noches señor alcalde en este espacio como han visto ustedes pues de una forma coloquial y sencilla tendremos la oportunidad de conocer la actualidad lo que se está haciendo y siempre digo con un poco de suerte añadiremos añadiremos podemos arañar y conocer qué es lo que se pretende hacer hasta la semana que viene con un poco de suerte con un poco de suerte